¡Suscríbete! No haría nada, evidentemente me importaría Lo del Golden Boy, cero, poco y nada Estaría ya con Mary Jane en el sofá Metiéndome mano así a lo plan adolescente Pero estoy aquí haciendo este vídeo Con vosotros, compartiendo con la comunidad Porque os quiero un montón Y entonces estoy aquí, pues nada, mostrando mi apreciación Hacia los nominados Que son 100 chavales Menores de 21 años en Europa Que han sido nominados, 100 futbolistas Nominados para el Golden Boy Que repito, son jugadores de menos de 21 años Y del Barça, hay 3 Que son Eric Martret, Ilaj Moriba ¿Eric Martret? ¿Será Eric García? ¿Qué dice Eric Martret este? ¿Es Eric García? Aquí han liado con el nombre Ilaj Moriba, excepto que sea Eric Martret García Eric García, el que viene del Manchester City Ilaj Moriba y Pedri Y evidentemente no está Ansu Fati Porque Ansu Fati está alesinado Si Ansu Fati estuviera en esta lista No dudéis que no solo estaría nominado Sino que posiblemente sería el ganador Del galardón Porque me extrañaría mucho que con la dinámica Que venía Ansu Fati No hubiese acabado de explotar este año En el Barça O sea, hubiese hecho seguramente una temporada de escándalo Y ojo que el Barça Quizá no hubiese ganado hasta la liga Con el Ansu Fati recuperado Obito a saber qué habría pasado Porque Ansu Fati la estaba rompiendo Antes de caer lesionado Era posiblemente el mejor del Barça Porque Messi estaba en horas bajas Bueno, del Real Madrid Están Miguel Ortega Ni puta idea quién es Kubo, que era el del Barça Que el japonés Que ahora está en... Que es del Real Madrid Pero que está dando tumbos por diferentes equipos Y Rodrigo Y luego, bueno Hay más jugadores como Ander Muguruza De la Real Sociedad Adrián García Del Manchester City Bueno, aquí te tiran toda la lista De algunos de los que son Españoles O que están en la liga En la liga española Bueno Pero a destacar Que están estos tres del Barça Erick García El chaval El chaval El chaval no tiene que reaparecer Con lo cual Creo que El chaval empieza a estar Como más Entrando en la dinámica De la recuperación Y posiblemente Tengamos fichajazo Con su llegada El año que viene Y la incorporación Al primer equipo Que esperemos que Pueda llegar en plenas garantías Para empezar la temporada Porque me parece El mejor fichaje de todos Y junto a estos tres Que están aquí Erick García Buen central El Ash Moriba Que cada vez va más Y Pedri Que Pedri Ya os he hecho un vídeo hoy Que me tiene flipando a mi Pedri Muchos no lo entendéis Bueno, pues mirad Está nominado también para esto Es que A ver Lo puedes entender O no lo puedes entender Hay cosas que Que no se pueden explicar Porque las explicas Y hay gente que sigue sin verlas Pues entonces No puedes decir nada O sea No tener en cuenta Que tiene 18 años Ya Solo eso Solo partir de esa base Tiene 18 años Y parece ya titular indiscutible En la selección española Y en el Barça Decirme cuántos chavales De 18 años Son indiscutibles En un club de primer nivel Como el Barça Indiscutibles En la titularidad En la selección Es que no existe Si ya no veis esto Como base de partida Si esto ya Esto os parece natural Y normal Bueno, entonces ya Claro, como estáis en Otra dimensión Pues no hace falta Debatir nada Ni hablar de nada Porque habitualmente Cuando se habla de un jugador Se habla en términos relativos No se habla en términos absolutos Tú ayer ves el partido de España Y dices Bueno, es que a Pedri Alguien me ponía Es que a Pedri Le han puesto un 6 de 10 Bueno, dime Que le han puesto a los demás Dime que le han puesto a los demás Porque no se trata De lo que ha hecho él En términos absolutos Sino en términos absolutos Y relativos Pero sobre todo relativos Y ayer Pedri Lo dijo Valdano Es el jugador Que mejor interpreta El partido Que se estaba jugando Y es el chaval Que acaba de llegar Con 18 tacos O sea, si esto No da que pensar Teniendo en el campo A tíos que tienen hasta 33 Y mucha más experiencia Bueno, pues entonces Decirme, no sé Decirme que esperáis de la gente Porque claro Yo hablo de Pedri En términos relativos No absolutos Relativos En términos relativos Ayer Pedri Se casca un partidazo ¿Otros no lo quieres ver? No pasa nada No hay problema Bueno Eric García Ilaix Moriba Pedri Y repito Lástima de Ansufati Porque estaría nominado Seguro Están en la lista Verdaderamente No creo que ninguno De estos tres lo gane Ya os lo digo No creo Bueno, Pedri podría Ojo, Pedri podría Yo creo que según Qué datos tengan en cuenta Para hacerlo Pedri ha sido muy indiscutible Y lo ha jugado todo En el Barça En un equipo de primer nivel Lo ha jugado todo Como titular indiscutible Prácticamente indiscutible No sé cuánto puede llegar A pesar esto Pero me parece que bastante Me parece que bastante O sea, Pedri lo considero Un candidato bastante potente Para ganar Hay otros jugadores Que también son muy potentes Que son un poco más mayores Y que quizás Tengan un poquito Tengan más talla Para ganarlo Pero cuidadín 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 Hay más jugadores de Italia Jugadores de Alemania Hay de Francia Son 100 No os voy a leer los 100 nombres Porque si me pongo Aquí a leer los 100 nombres Me puedo volver loco Pero bueno Me hacía ilusión comentar este vídeo Porque estos tres están Y son del Barça Eric García lo acaba de ser En realidad Eric García le nominan No por lo que ha hecho en el Barça Sino por lo que ha hecho En el Manchester City Pero bueno Y me ha sorprendido De Pedri me lo puedo esperar Porque repito Ha sido titular indiscutible En el Barça este año Me sorprende un poquito más Elias Moriba Porque si bien Ha jugado bien Sobre todo empezó bien Luego se fue deshinchando un poco Pues no ha jugado tanto Como para Pero bueno Ha estado ahí Ha estado también En el primer equipo del Barça Y ha sido el jugador Prácticamente número 12 El primer cambio que ha hecho Koeman En lo que sería Toda la segunda vuelta De la liga Así que bueno Digamos que se ha asentado En el primer equipo Aunque sea como jugador Número 12 De la plantilla culé Así que bueno Estos tres nominados Veremos quién gana Como he dicho Estos primos me importan ahora Porque me importan Porque están estos tres Si no El Golden Boy Vamos Como si se llama El Golden Dog O el Golden Cat Me da lo mismo Ahora chavalos Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino De Spiderman Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spiderman Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spiderman Y soy culé Suscríbete Suscríbete Yo soy Spiderman Y soy culé